Hi Open Me semana 60 Nombre de usuario Bexal Corvo Esta semana el amigo Cabellín Deis nos propone que Interpretemos canciones que lleven como motivo un corazón roto Yo les voy a traer una canción de Leo Dan Que se llama El amor estuvo aquí Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cuerpo perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor, el amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor, el amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor estuvo aquí Ese amor estuvo aquí Por eso nunca, el amor, el amor Por eso nunca te podré olvidar El amor, el amor, el amor El amor, el amor